Damas y caballeros, estos son los chicos de Bezigo Model, estos son chicos que están incursionando, se han interesado en nuestra cultura novela y eso es lo importante, pues como este canal es de resaltar lo bueno, lo hermoso de nuestra cultura, pues muchos de estos muchachos, pues la mayoría no está presente por compromiso, muchos de estos chicos se han criado en la ciudad, no tuvieron la fortuna de criarse allá en la comarca, pero ellos están muy interesados en esto de la cultura, de resaltar y realzar la cultura a través de fotografía, de videos y pues nada, aquí estamos una vez más para hablar con ellos sobre diferentes temas, uno de los temas que la verdad ha dado mucho de acá hablar en los últimos meses, en los últimos años, es la discriminación hacia nosotros del pueblo en Ove, pero no una discriminación solamente de personas que no son Ove, sino también entre nosotros mismos, existen muchos conceptos, muchas opiniones a favor y en contra, así que vamos a hablar con estos chicos, ¿qué opinan de este tema? A veces hay muchos chicos que dejan hablar el idioma Ove porque viven afuera, pero en la cama, yo realmente yo vivía a este, yo he vivido más para Chiquí, pero siempre mi madre me han enseñado a hablar del Ove, pero hay un punto donde que las personas latinas te dicen que hay por qué hablan Ove o te dicen Cholo, entonces hay donde que las personas se sienten discriminadas y dejan de, comienzan a decir que no, yo no sé hablar el Ove, pero en sí lo saben hablar, y entonces eso es como que para mí es una discriminación, pero no parte de todos los latinos, eso sí, hay algunas personas así que... Exactamente, entre los otros mismos también existe lo que es la discriminación, porque eso se debe a que algunas personas noven, viven su mayor parte en lo que es la ciudad y eso, entonces al ver que las otras personas noven al hablar y eso, se sienten como que no son indígenas y bueno, que no pueden hablar, entonces no toman esa rienda o esa iniciativa de poder aprender el Ove, entonces, nosotros somos Ove, y bueno, no sentimos obligatorios de serlo, pero hay otras personas que son Ove, no necesariamente tiene que ser latina, entre nosotros mismos, perdón, o por esto, y bueno, se vive aquí, no viven y no coman, y bueno, según eso. Bueno, yo por mi parte, como estaba contando hace una vez, se puede decir discriminación, porque eso empezó desde el colegio, y a veces ocurre entre uno mismo, a veces yo con mis compañeros Ove, porque siempre nosotros, los Ove, nos reunimos entre nosotros, entonces, algunos latinos no les gustaba que nosotras habláramos nuestro idioma, entonces, uno de mis compañeros también me decía, ay, no hablen, no hablen, vamos a hablar en español, no, en vez de, eso es lo que me impulsó a hablar y mejorar mi idioma, porque cada uno tenemos derecho en hablar o seguir nuestras tradiciones, nuestras raíces, entonces, y la parte principal, que lo que reconoce a nuestros pueblos, Moabes, Bugles, es el idioma, y por eso, y por eso, me he ido enfocando más en esa parte, y nuestra parte cultural de toda nuestra comunidad. Bueno, de mi parte, yo recibí discriminación desde la escuela, porque mi educación fue allá en Bugaba, en ese tiempo no había tantos noves, este, por acá, tan... Entonces, como dice el compañero, habían hasta maestras, y decían, esa chola, esa X, entonces, pero siempre hubo personas, este, niños, niñas, que, este, como que me respaldaban, me, me defendían. Te apoyaban. Sí, entonces, hasta en el trabajo, uno recibe esa clase de discriminación, porque, de repente, este, yo iba, digamos que iba al trabajo con un agua, no quería. Entonces, siempre hay cosas de discriminación, así, hasta parte de nosotros mismos, si tienes una educación o notas, si no eres esto, es mi opinión. ¿Y Elena? Bueno, para mí, la discriminación, sí, está, y se ve, o sea, de muchas maneras, ¿en qué? Si yo me visto en el agua, es obvio que me va a decir, ¿por qué te pones en el agua, por qué te vistas en el agua, si también puedes vestirte en pantalones, en medio de las cosas latinas? Entonces, yo para responder, obvio, a mí me gusta responder, cuando son cosas como esas, yo soy de allá, si quiero vestirme en el agua, es lo que niña representa, es mi sorte. Aunque yo no haya visitado mi comarca, o pareja de niña, pero, eso lo llevo yo en mi sangre, lo hace mi mamá, lo puedo hacer yo. Soy libre de hacerlo, porque lo quiero, siempre, 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 o sea, representarla, siempre. Mira que a veces pasa eso porque a veces la gente se cría afuera y los mismos papás se dan como que le dan vergüenza de hablar eso en nove a los chicos y entonces ellos al ver esa discriminación que han sufrido se sienten con el miedo y el temor de enseñar a los hijos lo que es el idioma nove, más que el idioma nove o es más, hasta le impiden que se evitan de esa manera porque tanto la influencia que ha ejercido en la sociedad que le prohíbe o le limita que sigan inculcándole esa cultura y a veces le dan vergüenza también hay algunos que se avergüenzan porque es lógico el nove ahorita mismo es considerado como un idioma no como un dialecto y al ser un idioma es como no sé si han tenido la experiencia de hablar algún momento con un gringo o sea siempre le cuesta pronunciar una palabra en el caso de uno también uno le cuesta pronunciar alguna palabra y los latinos o suyo se burlan de uno en el caso que en el caso de los gringos no se burlan entonces ahí se ve que la discriminación es directamente hacia la al grupo nove o al nove o al bublin es correcto viendo el lado de la discriminación muchachos chicos y chicas existen dos extremos en cuanto a la discriminación uno como yo me crié en la comarca y vivo en la comarca y hablo mi idioma novere llega el momento en que yo discrimino a los chicos que se criaron en la ciudad que son nove por el simple hecho de que no hablan el novere pero puede suceder lo contrario que los chicos que viven en la ciudad discriminen a nosotros o a los otros muchachos que viven en la comarca por la forma de vida que sea que se vive allá y porque no se habla bien al español pueden pasar dos cosas no simplemente es la discriminación entre 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 latinos personas no indígenas o noves sino también entre nosotros ustedes qué opinan de eso les ha pasado que han sido discriminados por su propia gente o nunca nunca ha pasado eso con ustedes bueno yo desde mi punto de vista jamás me ha pasado la discriminación por eso y a las personas que he conocido sean indígenas de mi leña o de otra clase y sean latinos también jamás en mi vida he recibido discriminación gracias a Dios y tampoco tengo el porqué de discriminar a otros que lo hablen o no lo hablen yo soy de los que no lo hablan perfectamente pero cada día considero que es para aprender algo nuevo por lo menos una palabrita, una vocal, un número claro hay que mejorar correcto exactamente entonces a medida que vayan pasando los años entonces el conocimiento se va ampliando y la capacidad entonces se podrá visualizar de todas las personas así es damas y caballeros pues en esta oportunidad estoy aquí con los chicos de vesigo model pues en una amena conversación sobre temas de interés pues gracias por la invitación estoy honrando la tradición ove la tradición ove dicta que si tú invitas a un ove a una fiesta él va a invitar a cinco más sin tu permiso y tu compromiso es darle comida a esos cinco que el otro invitó pues eso es lo que estoy haciendo a mí no me invitaron me invitó Carol pero aquí estoy y pues gracias muchachos por la entrevista la verdad está muy muy interesante el tema así que nos vemos en el próximo video si es cierto por eso lo permite chau chau saludos y bendiciones